...económico de la mañana con Javier Vice. Buenos días, Javier, ¿cómo le va? Buen día, Guillermo. Seguimos con activos en rojo, riesgo país escalando y dólares paralelos superando los 1.400 pesos para la venta. El gobierno en pocos días pasó de la euforia por la aprobación de la ley de bases a tener que estar atajando penales y apagando incendios. ¿Seguirá subiendo el dólar blue y los dólares bolsa? Es la pregunta que muchos se hacen. ¿Pega en precios la escalada del dólar blue? Es la otra pregunta que muchos, me incluyo, perdón, ¿qué nos hacemos? Es difícil, Guillermo, pronosticar en medio de la turbulencia de semejante tormenta financiera. Pero lo que es seguro es que la inestabilidad en las cotizaciones creo que será la regla en el corto plazo. Y en el mediano plazo me parece que esta inestabilidad es tendencia a sostenerse que va a meter presión al alza en la mayoría de las cotizaciones de los distintos dólares. Que la inflación le pone un piso, esto pasa porque la inflación le pone un piso del 4% y es la inconsistencia de la política cambiaria del gobierno de tener un dólar casi planchado. Mejor dicho, es lo que marca la inconsistencia de la política cambiaria y por eso digo que la tendencia al menos parece ser a la suba. La otra pregunta que muchos se hacen es la que hacía al comienzo, ¿qué va a pasar con los precios? ¿Cuán marginal es el dólar blue en la formación de los precios? Una pregunta que nos venimos haciendo desde que hay CEPO desde el año 2011. ¿Importa o no importa el dólar blue? Ahora los funcionarios del gobierno, entre ellos Caputo y Adorni, dicen que el dólar blue es un mercado chico que no tiene importancia. Algo que no decían cuando estaban en la vereda de enfrente y decían todo lo contrario. Que el dólar blue es el dólar que se está mirando para la formación de los precios. Que el contado con liquidación es el dólar que usan los que quieren irse del país y por eso sube, que es lo que está pasando ahora. Sube el contado con liquidación. Entonces ahora no hay nadie que quiera irse del país. Bueno, las cosas de la política. ¿Qué creo? Que las restricciones cambiarias son tan fuertes. Son muchas las dificultades para hacerse de dólares. Siguen siendo difíciles incluso para los importadores hacerse de dólares. Entonces, lo que pasa en esta situación es que el billete marginal hace un tiempo que es una referencia en la formación de los precios. Hay especulación, sí, pero también hay una cuestión de costos, que antes no ocurría. Es decir, en el CEPO del 2011 eso no ocurría y era toda especulación. Con el correr del aumento en las restricciones después que Macri volvió a instalar el CEPO, bueno, cada vez hizo más difícil hacerse dólares porque cada vez la economía argentina en lo formal tiene poco de aire, porque al informar hay un montón abajo del colchón, que empezó a ser el dólar blue y los dólares paralelos bolsa empezaron a ser una referencia. Ahora, ¿cuánto pega en precios? Esto va a depender de muchas cosas. Va a depender el traslado a precios de lo que ocurre con la profunda recesión, que puede no permitir convalidar aumentos de precios. Pero en definitiva va a depender del rubro de la actividad económica. Creo que puede pasar esto, pero no será la primera vez en Argentina que los precios se disparan a pesar de la caída en las ventas.